El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los colectivos feministas invitan a salir a las calles para conmemorar y reafirmar la lucha por los derechos de las mujeres en la capital del estado de Michoacán, con una manifestación que partirá desde la calzada Fray Antonio de San Miguel en punto de las 18 horas. Sin embargo, el 8 de marzo se ha vuelto también un día icónico para el movimiento feminista porque refrenda otras luchas, como la erradicación de la violencia que vivimos las mujeres a diario. Como la lucha por los derechos que aún no tenemos garantizados. En Michoacán, el movimiento feminista tiene décadas activo y estamos creciendo cada día. Cada vez somos más las mujeres en las calles y todos los años aumentan en cifras las mujeres que salen a exigir sus derechos, que expresan su anhelo por la libertad. Los logros del feminismo en nuestro estado han sido variados, entre ellos la instauración de la Secretaría de la Mujer, el reconocimiento del 3 de noviembre como el Día del Luto Estatal por las víctimas del municipio, la dignificación de la ley olímpia para sancionar los delitos digitales, la aprobación de la menstruación digna en el estado. Han sido diversas y poderosas nuestras conquistas, pero aún tenemos deudas pendientes. Los colectivos feministas que integraron esta rueda de prensa recordaron que se marcha por muchos de los casos conocidos en la entidad, así como por todas las mujeres que vienen en camino, para garantizarles una mejor calidad de vida. Este 8 de marzo las mujeres en Michoacán marchamos. Marchamos porque estamos hartas de que nos violenten, porque estamos hartas de que nos violen. Marchamos porque nos duele ver todos los días alertas de mujeres desaparecidas. Marchamos por las hermanas que nos arrebataron, las que ya no están. Marchamos por las más de 246 mujeres asesinadas en el estado de Michoacán en lo que fue de los 2021. Marchamos por Patty Paniagua, por Jessica González, por Guadalupe del Toro, por Fernanda, por Anaí, por Liz, por todas las asesinadas. Pero también marchamos por las que seguimos aquí, porque seguimos con miedo, porque nos siguen violentando. Nos manifestamos ante los procesos silenciosos y extenuantes de las autoridades cuando buscamos el acceso a la justicia. Y también marchamos por las que vienen en camino, porque la violencia machista no ha cesado, porque las autoridades y la sociedad siguen normalizando los casos de acoso, de violaciones, de desapariciones. Es de recordar que para el próximo 8 de marzo se tienen contempladas tres manifestaciones por parte de diferentes colectivas, toda vez que se negó una ruptura dentro del movimiento feminista al dividirse para conmemorar este día. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.